Esta familia cuya vivienda se ubica en la avenida Circunvalación Cuadra 4 lo perdió casi todo. Las paredes de su vivienda colapsaron. El dueño de la propiedad refirió que casi pierden la vida por intentar rescatar lo que quedaba. Es el milagro de Dios que se hace vivir. Quizás no me acerche a llevar todavía. Por eso es que no ha sucedido tres cosas más. Gran parte de los espacios terminó cubierto por el lodo que destruyó sus artefactos electrodomésticos. Empezando por la cocina, televisor, refrigeradora, lavadora y enseres que prácticamente terminaron inservibles. La propietaria refirió que las paredes empezaron a voltearse a la una de la madrugada del jueves. No sabían qué hacer. Las aguas que discurrían por la avenida principal fueron a dar en su vivienda. Se encuentra que entra de aquel lago y de una manera, todito, paredes a voltear. ¿En qué momento, señora, su vivienda se viene abajo, de tu casa? Esa fue venida cuando yo empecé a tener el lago, desde bastante empezó ya a caer el lago porque ya las paredes empezaron a voltear, repartieron, todo fue venida. ¿Aproximadamente, qué horas fue eso? A la una de la noche. Una de la noche. Una de la noche. Esa hora sigue de inundación. ¿Desde ese momento ustedes ya han vivido un terror aquí en su casa? Sí, joven. Ya no hemos dormido nada. Hemos parado ya así arriba, esperando más bien a que siga bajando más. Señaló que personas de buena voluntad apoyan con la comida. Las autoridades llegaron para verificar las pérdidas y la situación de su casa. Ropa encima, joven. Gracias a Dios, los amigos están apoyando ropas, víveres, así. ¿Hace el momento ya se ha acercado quizás alguna autoridad a verlas? Sí, del municipio han venido ayer. ¿Qué es lo que les ha manifestado? No, solamente nos han venido pedindo otros datos, nos han pedido el número del NEI, el nombre de cada uno, nada más. No nos han dicho cosas más. Ahora, nuevamente, ustedes van a empezar de cero para poder construir su casita. Sí, joven, lo que queremos es que nos apoyen más bien, pido a las autoridades lo que está, para estar normalmente construyendo esto. Y ya nos quedamos sin nada. ¿En estos momentos ustedes están lavando sus ropas para poder...? Ropas, joven, ropas estamos lavando, están embarradas. Esta madre refirió que su familia han llegado de diferentes lugares para apoyarlos. Vino ayer, mis hermanos, mis hermanos, mi hermano, mi hermano, ellos han venido ayer. Desde, ayer me están enviando. Desde ya. Estamos listos. Señora, ¿qué apoyo usted necesita para poder construir nuevamente su casita? Nosotros les piden, jóvenes de cemento, bloquete, dinero, cosas, y cosas de la cocina. Con hojas, con hojas, no tengo cocina, no tengo. No tengo en qué cocina. Absolutamente todo es verdad. En cuestión de víveres también. Víveres también. Por el momento, ahorita ya están sacando los escombros de su casita, juntamente con sus vecinos, las personas que les están apoyando. Sí, sí, sí. Gracias a Dios mis hermanos me están apoyando. Ellos me están apoyando desde ayer. Desde ayer. Sí, joven, desde ayer. Mientras que dure la limpieza, esta familia sacó lo que pudo a la vereda de su casa. Ya, ya entra. Ya, ya, ¿eh? Ya, ya, mamá, va a subir, ¿eh? Ya, ya, mamá, va a subir, ¿eh? Ya, ya, mamá.